¿Por qué quisiera ser usted jefe de gobierno? Bueno, en un principio, bueno, primero porque creo que el gobierno del Instituto Federal debe mantenerse en la izquierda. La Ciudad de México es la capital de todos los mexicanos. Pero todo surge a raíz de propuestas de militantes de distintos partidos, por ejemplo, los propios dirigentes del PT y de Convergencia, Luis Walton y el propio Alberto Anaya y el Comité Nacional de ambos partidos, me han invitado, me han señalado como la posibilidad de que pudiera participar. Sí estoy cercano, yo lo respeto y lo estimo y me he mantenido siempre al lado del movimiento. Si eso me da una ubicación y una identificación, pues así será. Yo creo que Andrés Manuel mantiene una aceptación mayoritaria en la Ciudad de México. Quien acuda como candidato tendrá que tener el respaldo de Andrés Manuel, sin duda. O sea, no solo el de él, sino de todos los cuadros de la Ciudad de México, de todas las corrientes, pero él es clave. No, no, no creo que sería correcto ni conveniente un candidato que fuera en contra de las posiciones de Andrés, porque tiene una fuerza real en el D.F. y quizás en otros estados del norte, dirían, pues en el caso de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, no pudiera ser tan significativa la presencia y el respaldo de Andrés Manuel. Pero en el D.F. es clave. Quien aspire a ser candidato a la jefatura de gobierno tendrá que tener el respaldo de Andrés Manuel. Con el PRI, porque de ir, como se está señalando Beatriz Paredes a la candidatura, será una adversaria difícil. Yo la conozco bien, conozco su historia, sé cómo combatir la estrategia que pudieran implementar, conozco todo lo que pudieran hacer, pero no va a ser fácil. Es una adversaria dura, difícil y con alianzas estratégicas también difíciles. Entonces nosotros tenemos que actuar con mucha inteligencia, no disputar estérilmente espacios, permitir que quien esté mejor posicionado o quien garantice ganar sea quien encabece. Y creo que en ese tenor y en esa circunstancia, nosotros vamos a asumir una actitud muy tranquila, muy moderada, muy prudente, para no generar divisiones en la izquierda. Tiene que haber una alianza integral entre el PRD, PT y Convergencia. Si van cada uno por sí solos, no se garantiza el triunfo. ¿Va a ser lo que en Zacatecas, por ejemplo? Sí, y va a ser una elección muy difícil. No está fácil. Quienes piensan que será un día de campo, la elección no, va a ser muy cerrada por vez primera. Y será una elección muy competida. No voy a dividir a la izquierda en la ciudad. Creo que si no vamos los tres juntos, difícilmente se conserva. Pero sin el PRD no se puede. Yo no iría sin el PRD. Por eso hay que buscar un mecanismo que permita que los tres vayamos y sin ningún distorsionamiento o confrontación, porque eso permite que la derecha o el PRI, o la derecha del PRI se instale en el gobierno. El déficit sería muy lamentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!